El próximo programa es para todos No contiene escenas de sexo o violencia Un saludo a los televidentes de Tinteando con la firma Y nuestro tinto de hoy que es de Café la Traviesa Café de Origen Nos lo vamos a tomar con el tema de la unión de desalumnos De la institución educativa María Auxiliadora Y para ello tenemos como invitado a Alba Leticia Marulanda Y a Sor Olivia Román Ballesteros Bienvenidos a Tinteando con la firma Muchas gracias Juan Carlos Bueno, ¿cómo es eso de la unión de desalumnos? Las hermanas de María Auxiliadora Llevan las salesianas, llevan muchos años aquí en Andes ¿Y de dónde nació esa idea de formar una unión de desalumnos? Bueno, la idea nació en 1908 En Turín, porque los exalumnos somos a nivel mundial Entonces, sí, porque somos exalumnos salesianos Y en Andes surgió la idea hace también muchos años Porque por la presencia de las hermanas salesianas Todos sabemos que ya el año pasado celebramos los 90 años de su presencia Un grupo de profesores precisamente Encabezados por la profesora doña Nora Giraldo Con la necesidad como de hacer obras sociales Comunicaron a las hermanas Y ellas dijeron, bueno, ese es el trabajo que hace un exalumnado Miremos, tratémoslo desde la unión Y empezaron ya, obviamente, ya con la parte Como se debe funcionar la unión No desligados, sino ya desde la federación Y ya empezaron a funcionar Empezó con profesores O sea, no eran alumnos, sino profesores Profesores, precisamente Que en aquel entonces había que pagar matrícula, ¿cierto? Entonces ellos veían que había muchos niños con esas dificultades Ayudémosle Entonces empezaron como ahí Vamos a ayudarle a aquel niño Que no tiene la posibilidad para pagar la matrícula Los mismos profesores se iban colaborando Con las hermanas Iniciaron también el costurero ¿Qué hacía el costurero en ese entonces? Lo de los uniformes Los niños no tenían, los muchachos no tenían La posibilidad de conseguir su uniforme Pues también nació Bueno, vamos a mirarlos, son informes buenos Que nos los donen Y empezamos aquí a organizarlos Las hermanas Con unas señoras Ellas eran las damas cooperadoras, ¿no es cierto? Empezaron a trabajar con este costurero Y ahorita pues el costurero es No, es grandísimo Y aún existe el banco de uniformes En la institución educativa Ah, pero entonces, a ver El banco de uniformes Digámoslo así Es también de los exalumnos Es una, digamos Un hijo de los exalumnos Exacto El banco de uniformes es de los exalumnos precisamente Porque es allí donde las señoras Que hacen parte de la unión Ellas van Organizan todos los uniformes Porque llegan sus yesitos Que les falta un botón Bueno, todas estas cositas para poderlos entregar La persona que va a la mamá, al papá A solicitar en un informe Se le pide un aporte No es que tiene que dar tanto Si él es demasiado pobre Y no tiene con qué dar Porque muchas veces son los zapatos Los tenis, el jomber Entonces todo un uniforme Dos mil pesitos Bueno, es precisamente para la labor Que hacemos los exalumnos Ah, qué bien, qué bien Entonces, y todavía continuamos Y yo creo que por siempre será Porque ha favorecido a muchísimas personas Sor Olivia, por ejemplo Se ve cortica Para dar los uniformes A principio de año Eso es No nos alcanza realmente Cuéntanos de esa actividad Yo quiero antes como Ubicar un poquito en la unión Que pertenecemos a nivel mundial Como el Salva Leticia Que existe la Confederación Mundial de Exalumnos Y Exalumnas Del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora Confederación Con sede en Italia, en Roma Y cada inspectoría Nosotros estamos conformados Por inspectorías en el mundo O sea, presencias En Colombia tenemos cuatro inspectorías Por lo tanto, hay cuatro federaciones De exalumnas Hermano, ¿cómo es eso? Para que nos expliquemos a los estudiantes ¿Cómo hay inspectorías, federaciones? ¿Cómo es eso? ¿Y qué es? El instituto Se divide por inspectorías Estamos en todas las naciones En todos los países del mundo estamos Hay países que tienen una inspectoría Entonces tienen una federación de alumnos ¿Pero la inspectoría de qué se compone? Con las hermanas Donde vamos a suponer que en Colombia Se va a fundar otra inspectoría La madre Por la petición del obispo Del gobernador y del alcalde ¿Cierto? Solicitan la presencia de las hermanas Vamos a suponer en el sur de Colombia Que amerita Que de pronto se amerita Entonces la madre es el estudio Manda Entonces la madre manda a una inspectora Una hermana, por ejemplo Del mismo terreno Territorio Del mismo territorio Y manda hermanas misioneras Pues dando el ejemplo Que en el sur de Colombia Porque hay mucha cantidad Mucha población de estudiantes De niños, de jóvenes Y hay la necesidad de la presencia Entonces, a ver En Andes Que están las salesianas Andes es una inspectora ¿O Andes pertenece a una inspectoría? Pertenece a la inspectoría Santa María Mazzarello Porque también existe la primera inspectoría Se llama María Auxiliadora Que fue la primera en Medellín Nosotros tenemos 50 años de fundadas como inspectoría ¿Y cuántas y en qué municipios está la inspectoría que está aquí en Andes? Por ejemplo, Santa María Mazzarello La inspectoría está en Santa Bárbara Andes Copacabana La Ceja Condoto Chocó Medellín Hay varias sedes San Juan Bosco En Belén Buenos Aires Y en la costa Están en Barranquilla Sabana Grande Y Manauro y César Condoto Chocó Y María Auxiliadora Coge otra parte Eso le dividen como por la Dicen que por el río ¿Por el qué? Sí, por los ríos Así como se dividen acá Que están Exacto Haciendo una serie de, digamos, ciertos municipios Se están organizando Exacto Y entonces se dividen por ríos Entonces nuestra unión Esta pertenece a la Federación Santa María Mazzarello Es muy bien organizado Tiene sus estatutos y todo esto Segundo lugar, lo del costurero Es una obra muy bonita Nada menos esta tarde Tuvo mucho trabajo Las señoras Porque viene mucho niño Mucho joven O madres Que se desplazan para estos lugares Para la Andes Buscando un mejor porvenir Sí O una O los trasladan Claro Más que todo Cuando el tiempo de cambio De los soldados Sí, sí Esa es una cantidad De muchachitos impresionante Y muchos Todavía llegan de Venezuela Aún no se fueron Sí En el colegio Se fueron como 70 niños El año pasado Para Venezuela Porque ya Decían Pero ahorita están regresando Otros Sí, sí Entonces Esos niños La comunidad Nos da Nosotros hacemos una obra También a nivel de comunidad religiosa Sí Damos un aporte ¿De dónde sale ¿De dónde sale ese aporte? Nosotros decimos De la penitencia Del día viernes ¿Qué hacemos el día viernes? No consumimos La carne Creo que un alimento En este momento Es la carne Ese valor Ese valor que se consume En el día Lo guardamos Que no hay uniformes Entonces ¿Cuánto hay allá De la penitencia? Entonces le ayudamos Vamos a comprarle los tenis Ah, no le digo O le decimos No tenemos Le colaboramos con tanto Y usted ponga Busca la otra partecita Vea, qué bonito Bueno Hay personas muy generosas Que los muchachos van creciendo Y llevan los uniformes muy buenos Sí Los tenis Los zapatos El pantalón Todo Entonces se motiva Siempre En el colegio Se motiva A los estudiantes Y a los padres de familia Para que Entreguen esos Esos uniformes En donación Al final de año La rectora les motiva A los estudiantes A los padres de familia Sí Entonces ellos En enero Van con sus bolsitas En la semana pasada Llegó una señora Y me dice Mi hijo Es que no tenía ganas De regalar El uniforme Porque ahora recuerdo Ella se había agresado Como se había graduado Como hace tres años Y yo una bolsa Pero inmensa Digo No hijo Qué bobada No mami Yo quiero como guardarlo Tenía pues como En una clóset Muy bien organizada De todas maneras Se hace mucho bien Y muchas personas Solidarias también Tocamos fuerte Vea De algún muchachito Hay que ayudarle Del todo Entonces Mándelo Donde un amado Es Donde un amador Es un costurero Sí Sí Mándelo allá O donde un Jorge Mándelo Que yo le pago Un uniforme Ya Muy bien Entonces Bueno Decía Alba Leticia Ahorita Que entonces En 1983 Empezaron pues Esta Esta unión De alumnos Pero que Era algo Digámoslo así Folclórico Entre comillas Pero ya se Estaban bajo A una organización Que es a nivel mundial Bueno Entonces ¿Quién se dio cuenta De cómo eran Esos estatutos Y empezaron La apropiación De esa organización ¿Cómo fue eso? Las hermanas Que estaban ahí En el momento Claro Ellas ahí mismo Porque Cada unión Debe de tener Una delegada Por ejemplo La de nosotros El Sor Olivia Que la nombra La superiora Ah Sí Porque nosotros No podemos ser Como una rueda suelta Entonces Ellas Las salesianas Se apersonaron Inmediatamente Ya vieron Que si había Porque igual Ellas empezaron A trabajar Y a buscar La manera Pero de pronto No hubo respuesta Cuando ya encontraron Estos profesores Con ganas De hacer De hacer Este trabajo social Entonces La hermana Que no Doña Nora No recuerda No recuerda De pronto El nombre De la hermana De esa época Que empezó Y entonces La superiora La nombró De delegada Y empezaron A trabajar Ya empezaron A vincular Exalumnos Sí Y Andes Tiene una particularidad La unión de Andes Empezó Con profesores Cierto Y empezó Vinculando Todo el que quisiera Venga Usted tiene ganas De trabajar De colaborar Tiene este espíritu Salesiano Venga Las hermanas Fue todo autorizado Por las hermanas Entonces ya empezaron Porque uno va A reuniones A Medellín Hay que ir A contar La experiencia Que se estaba viviendo En Andes Entonces a partir De esta unión De Andes Hubo que hacer Un cambio De estatutos Donde se dice Que a las uniones De exalumnos Puede pertenecer No tiene que ser Egresado No Si tuvo un hijo Si tuvo un Un familiar Si tiene el nieto Así no tenga nadie Solo hay que tener Espíritus Salesiano Y yo digo Que los andinos Todos Todos tenemos Espíritus Salesiano Entonces a la unión Es más Los invito Para que participen En este momento Estamos conformados Por 20 Cierto Pero Le han dado Como un aire Unos jóvenes Que han entrado Porque También se tenía De pronto Este concepto Que la unión De exalumnos Eran solo Personas mayores Cierto Pues si Cuando se habla De exalumnos Dice uno No pues que ya Son todos a mano De viejitos Que ya salieron Exacto Entonces empezamos Como no No venga Y en esos momentos Hay varios jóvenes Y también se tenía No sé Por qué los hombres Como tan No sé No querían colaborar No querían estar Como en eso Por lo mismo No pero es que A qué se irá A esas reuniones Digámoslo así Lo digo yo Eso son cosas De mujeres Exacto Cuando empezaron A entrar hombres Ya no Es que sea Un trabajo social Es que Aquí se hacen Muchas cosas Es que aquí Entonces ya también Empezamos a invitar Jóvenes Y Muy activos Demasiado Y están contentos Con ese espíritu Salesiano Precisamente Los jóvenes Que tenemos En estos momentos No son Egresados De la institución Pero con un espíritu Salesiano Mejor dicho Desbordante En los estatutos Dicen Por extensión Por extensión Por extensión Todos Porque hay que Motivar Con el espíritu Salva Leticia El espíritu Salesiano Que es grande Que es amplio Que Donde hay que hacer El bien Para favorecer A los niños Más pobres A las niñas Más pobres Y necesitadas Que bien Ese es el legado Don Bosco Y Madre Mazarelo Muy bonito Muy bien Bueno En sí Lo de esta colaboración Del costurero Que usted habla Y de los uniformes Entonces Esa es la única Labor que hace El grupo de salud No Pero no me habla los ojos No, no Para que usted no vaya a pensar Que solamente es No Nosotros siempre Cada año Cuando estamos Iniciando labores Y programando Nos trazamos una meta Lo que pasa es que Ya esta que nos trazamos Es muy grande Entonces Entonces nos lleva Un poquito más Y es La capilla Antes Si me puede abrir los ojos Si le puedo abrir los ojos Porque es que es grande La obra Realmente Y hay que contarle A los televidentes Que la capilla No es ni de la institución educativa No es de las hermanas Es de nosotros Es de nosotros Los andinos De todos los devotos De María Auxiliadora Mejor dicho De todos los andinos Entonces A quien nos toca Pero a ver A ver Perdón Entonces explíqueme bien En esa parte ¿Cómo que? O sea No es de nadie Es de todos ¿Cómo es esa parte? ¿Por qué que no es de nadie? Ese terreno Lo donó una ex alumna Hace cantidad de años Y se construyó Con ayuda de la gente Entonces se va a buscar Juan Carlos Y no No es del municipio Entonces no se puede hacer Intervención por ahí Le entró un poquito En la maleticia En ese momento A ver Las obras De las comunidades religiosas Pertenecen a la iglesia ¿Cierto? Sí Por ejemplo Que no podemos decir Y la persona Que donó El terreno Y cuando lo construyeron Mientras Estén las hijas De María Auxiliadora ¿Cierto? Tanto es Que en la parroquia Reposan las escrituras Sí Porque Todas las Las obras De una comunidad religiosa Pertenece a la iglesia ¿Cierto? Muy bien Pero mientras tanto El usufructo Está a cargo De la De la unión Es decir Digámoslo así La administración La administración De esa capilla Exacto ¿Estaría En manos De los exalumnos O en manos De las En los exalumnos Según Lo que está escrito Y las primeras Las primeras Exalumnas Que estaban Tanto por la capilla Que fue A pulso De 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 trabajo Sí Cuenta la historia De que No consiguieron gente Eran las mismas señoras Que llegaban los carrados De la mezcla Pues con los esposos Con Sí Sí Muchas personas Dirigiendo Y ayudando Entonces De esa forma Se levantó La capilla La capilla Tiene su experiencia Muy linda Y su anécdota También Que muchas veces No la conocen Las personas Hay una Hay una pequeña reseña Que está En la En la diócesis O en el archivo Sí En el libro Del año Antepasado Sacaron Una reseña Muy pequeña De las iglesias Y capillas Y ahí someramente Se dice algo Pero la capilla Realmente Todas las capillas Tienen La que la ¿Cómo se llama eso? De la parroquia A ver Son Son Es decir El terreno Lo regalaron Lo construyeron Pero Pertenece a la iglesia Ya le entiendo A ver Entonces La persona Que donó El terreno Aunque es De María Auxiliadora Aunque es De las Salesianas Pues eso Pertenece A la A la parroquia Como tal Del municipio De Andes Sí Y la administración También Dijémoslo En el sentido De las eucaristías Que como Es de usted La sexual Entonces venga El padre Hay que decirle al padre Entonces El padre ha sido muy amplio Los sacerdotes Han sido muy amplios En apoyar la obra En participar De las eucaristías Las concelebraciones Pero las exalumnas Somos las que estamos pendientes De la capilla Ya, ya, ya Bueno Entonces Como Digámoslo así Entonces La diócesis De Jericó Pues no podría Invertir Un dinero No digamos Invertir No podría aportar Un dinero Pues algo Que no es de Ah Muy bien Lo que dice la hermana Que pertenece A la iglesia Es En la parte En la parte Sí De evangelizar Como tal Sí Sí Que por ejemplo Las hermanas O nosotras No podemos decir Ah sí Vamos a Hacerle El padre Pepito Pérez Para que aquí Esté todos los días No porque Nos tiene que autorizar Claro Por el territorio Es en la parte De todos los sacramentos Bueno hermana Entonces más o menos La situación Con la capilla Es como que Aunque la capilla Que hay en Carmatarrúa En cristianía Eso pertenece A jardín Pero vemos Que son los sacerdotes De la parroquia De Andes Los que Ofician misa Ya también Sí Pero no tiene Nada que ver Con la construcción Y nada de esas cosas Es solo lo de la misa Lo que ocurre Acá en la En la capilla De María Auxiliadora Exactamente Son los sacramentos Entonces Ya Apartándonos Un poquitico De esa espiritualidad Ya nos vamos A ir a lo terrenal Sí Entonces ¿Cuál es la situación Con esa parte Ya terrenal De la capilla De María Auxiliadora Con la parte terrenal Hay que cambiar Toda la cubierta Todo el techo Porque Tiene muchos años Y ya Goteras Todas las que usted quiera En invierno Eso es Triste usted ir allá Una piscina O sea Hay goteras Por todos lados Entonces las bancas Se deterioran También tenemos El problemita Las palomitas Tienen mucho Por donde entrarse Entonces también Hacen nidito ahí Y tienen todas las paredes Muy sucias El altar No se puede vestir Porque las palomitas Lo vuelven nada Entonces Hay que cambiar La cubierta Definitivamente Él ya tiene Muchos años Como había dicho Está muy deteriorada Ya se le han hecho Muchos pañitos De agua tibia Porque la verdad Mucha gente Pudiera decir No pero es que Se puede tapar El rotico Allí El rotico Allá Pero ya eso Se ha hecho Y ya No aguanta más Entonces Definitivamente Los andinos Ya nos tocó Cambiar ese techito Bueno Y ¿Qué se ha pensado? ¿Ya se ha cotizado? ¿Qué se ha hecho? Hemos hecho cotizaciones Por ahí quedó otra persona De ir Hemos hecho una Pero queremos más Cotizaciones Claro Me han quedado De ir otras personas De pronto Por su ocupación No han podido Pero la idea Es que Pues no sé Que sea O sea Que nos colaboren Y que sea Lo más Bajito que se pueda Sí Porque siempre está elevadito En estos momentos La cotización Que nos hicieron Se nos pasa De 60 millones Ave María Entonces estamos Y como está de barato Todo hoy Y como está de barato Entonces Ahorita por ejemplo Lo que estamos haciendo Estamos haciendo Una rifa Hacemos fiambres Hacemos O sea Lo que Lo que podamos vender Con eso Trabajamos Dentro de poquito Vamos a hacer Vamos a sacar Toda esa ropita Que tenemos en el costurero Y la vamos a sacar A vender O sea Cosas como esas Pero realmente Es poco Lo que nosotros Estamos haciendo Para la magnitud De la obra Claro que sí Entonces si necesitamos La ayuda De estos andinos Andinos de corazón Y andinos de nacimiento Que colaboren Por favor Porque no podemos Dejar que se nos caiga A la capilla Muy bien Bueno Tomémoslo como una especie De cuña Pero podríamos hablar De que es la rifa Que están haciendo Y de cuánto Estamos haciendo Una rifa De dos millones De pesos A cinco mil De tres cifras Juega el nueve de junio Las boleticas Son fáciles De adquirir Con la hermana Pues en el colegio Ahí mismo la encuentran Es la más fácil Pues conmigo también Con todos los exalumnos Porque todos estamos Pues como en esta tónica Todos los que hacemos Parte pues de la unión Cada uno Estamos vendiendo Las boletas La realidad Nos faltan bastantes Todavía Todavía pues tenemos Muchas Sí De todas maneras También el que quiera Hacer un aporte Lo que sea O sea El aporte Va desde De todas las capacidades Que usted tenga Que nos colaboren Con esa obra Maravilloso Se pueden acercar A la hermana A doña Nora Que la conoce Todo el mundo Ella es nuestra tesorera Entonces La idea es que lo hagamos Y lo hagamos este año La meta es para este año Porque es que Todo se nos está Dañando O sea Hay una celebración En muchas oportunidades Por ejemplo En la fiesta de María Auxiliadora Que hay Eucaristía Todos los nueve días A la carrera Corra Secar charcos Y es cierto Entonces O empieza a llover Y empiezan las goteras Todo el mundo a correrse O sea No es que El techo está Realmente malo Con la ayuda De la gente Que es muy importante Decirlo Juan Carlos El año pasado Logramos pintar el frente Que también estaba Muy deteriorado Y pues Ahí con el colegio Bien pintadito Y nosotros Ahí como con el parchecito De la capilla Muy feo La colaboración De todos Porque fue Con la ayuda De todos Hicimos esto De los sobrecitos La gente La gente iba Y llevaba Lo que podía Y se pudo pintar La capilla También le agradecemos Al doctor Hernán Saldarriaga Que nos colaboró Mucho Para la restauración De la imagen De María Auxiliadora Estaba quebrada Sí Entonces También Se han hecho cositas Pero También Por ejemplo El atril De la capilla Está quebrado Un animalito Lo quebró Entonces Cayó un animal Bien pesado Y le quitó La parte De donde Se colocó El atril Por Dios O sea Hay muchas cositas Por hacer Por hacer Sí Sí Entonces Pero Es una obra De todos Realmente Nosotros Simplemente Estamos Impulsando Porque alguien Tiene Pues como Que Que decir Está pasando Esto Hagamos Cierto Trabajemos Juntos Sí Yo creo Que El programa Como tal Es importante Porque Creo Que Muchos Andinos Muchos Desalumnos No sabíamos De Digamos La situación O la problemática Como tal Donde Digámoslo así Entes gubernamentales No pueden Intervenir Esa obra Sí Porque no es de ellos O sea Es como yo decir Que Que Como dice usted ahora Pedrito Pérez Que tiene su familia Vaya A arreglarle la casa A otra familia Sí No Eso no es No tiene su razón de ser Más o menos Esa es la situación Esa es la situación Es muy importante Porque Es más Por ejemplo Nosotros tenemos Cada uno Y yo creo Que usted también Juan Carlos Todos Mantenemos el grupo En whatsapp De nuestros Ex compañeros De colegio Entonces por ejemplo Yo llego y les comento Cuando empezamos Lo retomamos Después de la pandemia Empecé a decirles Y yo bueno Hay muchas cosas que hacer Y les conté Pero por qué Y nosotros por qué Les contamos Y ellos ahí mismo Colaboran Igual como nosotros Como el grupo De nosotros Yo sé Así hay muchos Y todos Van haciendo Van Van aportando Ese granito Así se hizo La pintura Ya ahorita Yo estoy segura Que así mismo Vamos a hacer Colombianos En el exterior Ellos también Nos han colaborado Y yo sé Que nos van a colaborar Y nos van a seguir colaborando Porque es una obra O sea Muy bonita La capilla A quien más le sirve Si no a los estudiantes De la institución María Auxiliadora Claro Entonces Papá, mamá Todos A todos nos toca Sí, sí Todos queremos esa obra Hermana Usted ahorita está hablando De una reseña pequeña Que había Algo de De la capilla Sí Me repite Pero Perdón Esa parte ¿Qué era lo que Es una revista Que saca la diócesis Sí Y el año antepasado Hició una reseña De todas las iglesias Y capillas No solamente Iglesias Centrales O Pues erigidas Como parroquia Sí Sino capillas Donde hay una capilla También, claro Una pequeña reseña Histórica De lo De donde nació Como Pero me pareció Que le faltaba De la de nosotros Por la parte De los exalumnos Claro Porque sí La señora Margarita Ospina Fue una Pionera con la capilla Y con las otras señoras Porque había una colonia Pero fuertísima La colonia de damas Exalumnas Recientes en Medellín Y doña Doña Margarita Ospina ¿Cierto? Era una Esa que venía Antes de la fiesta María Auxiliadora Y traía su buen billete Para Tanto para el hogar San Juan Bosco Para la comunidad religiosa Y para la capilla Y para la capilla Para hacer la fiesta A la vida Viene en el 2014 Viene en el 2014 8 de enero del 2014 Hasta este momento Ya es más andina Que Sí Andina de corazón Y entonces Lo sentimos todos En una forma muy fuerte Con la celebración De los 90 años Del colegio Eso fue algo espectacular Desde la parte espiritual El apoyo La novena María Auxiliadora La fiesta de Don Bosco Madre Mazarelo también Pero Yo le digo a las hermanas Y lo dijo el obispo En la misa de los 90 años Hermanas Aquí está Andrés Que las acoge Que las quiere Que esperan mucho De ustedes En la formación De los muchachos Que agradece Y eso lo palpamos todos Entonces Uno llega antes Y uno Yo por lo menos No quisiera irme No quisiera irme Bueno no Yo creo que es que No se puede ir Porque es que La capilla Requiere De ese corazón Que tiene usted Para desarrollar Y entonces Junto con las hermanas Hacemos un buen equipo De trabajo Uno ve Por ejemplo La hermana Nelly Arteta Que hace 30 años Estuvo Y ahorita es la directora Y ella feliz Y sigue Yo doy Lo que pueda Y bueno Todas esas cosas Que ella dice De una forma costeña Folclórica Alegre Las otras hermanas También Son Mariela Pues Me parece que es una hermana Muy entregada Muy generosa Llevar adelante El colegio El año pasado Tuve una experiencia No El año antepasado Con la enfermedad Con la enfermedad De la directora Tu que Dice A Bogotá Quedamos tres hermanos Pero nos empoderamos Con la ayuda De las exalumnas Tuvimos un apoyo Es decir En síntesis Nos sentimos Muy Amadas Así se puede decir No queridas Amadas Por el pueblo andino Habrá diferencias Por ahí Y resquicio de cosas Pero en general El pueblo andino Nos quiere El año pasado Vino la provincial Que estaba nueva Estaba apenas Lleva un Que seis meses Denombrada Será Cecilia Sierra Casi veinticinco años Rectora Normal Superior De Copacabana Y vino la señora La visita oficial Y me dice Acompáñame Va a un vueltón Por todo el pueblo Ella aterrada Hermana Se va a quedar Un domingo No me digas Lléveme por donde Usted quiera Lléveme Sí La gente salía Hermana Hermana Y se va a quedar No se vayan a llevar Las hermanas No me digas Hermanita No se vayan a llevar Las hermanas Pues la comprometía ¿Cómo así? Y Nos llamó mucho la atención Llega un señor Campesino Se quita el sombrero Yo estudié Con ustedes Hermanitas No me digas Y vea Yo no Yo no colaboré Para la Para la fiesta Desde los 90 años Sacó 5 mil pesitos Eso a nosotros Nos llenó Total Cierto Que es un Es decir Ese cariño Del corazón El cariño Que nos muestran Los andinos Es de corazón Es de una forma Y de hecho Y de hecho Nosotros Toda la semana Nos sentimos En la inspectoría Que bien Que bueno Bueno eso Eso es agradable Saber Entonces Todo ese amor Que hay hacia Las hermanas Pues tenemos que Demostrarlo Con la colaboración Puede ser Puede ser que Algún constructor Alguien nos diga Por qué no hacer Determinada cosa Que tengan la idea Claro Maravilloso Que nos aporten Y nos digan Que otra cosa Que podemos hacer Muy bien Porque repito Este año Organizamos la capilla Compromiso de los andinos De corazón Y andinos Bueno Y entonces Digámoslo así Pues ¿Cómo es que se dice? Hay que pedir bastante A ver si se logra poquito Pero no La idea no es solo El techo Sino que ella va a quedar Como un bizcochito Con atril nuevo Y pintada Y todo adentro Todo complejo La idea es dejarla Bien bonita Como se lo merece Eso está muy bien Bueno yo les agradezco Que hayan atendido Nuestra invitación Y la idea es Que se vendan Todas las boletas Y que se haga El techo Y se organice La capilla Como debe ser Muchas gracias a usted Juan Carlos Bueno eso está muy bien También quiero expresarle A Upan Que nos ha apoyado tanto Ha estado con nosotros Como andinos Sí A Upan De verdad Porque no sabemos Quiénes son Que son Como Son obreros De esta casa Que comunica Que está siempre pendiente De nosotros Todas las maneras Para Upan Todas sus directivas Sus trabajadores Nuestro agradecimiento Muy bien Eso está muy bien Bueno Televidentes Hasta aquí llega el programa Y los espero En uno próximo Que estén muy bien Chau Chau Jajajaja Chau Gracias por ver el video.